Saludos, estimados participantes de esta acción formativa. Vamos a explicar el cálculo del impuesto sobre la renta de asalariados para salarios a partir de 156 mil pesos. Tenemos que recordarle que debemos de tomar en cuenta para el cálculo del impuesto sobre la renta todos los salarios o tipos de salarios que están grabados con este impuesto. Tenemos las vacaciones, tenemos los incentivos, las horas extra, las comisiones, el salario per se o cualquier otro monto que se le entregue al trabajador como dinero. También existen las exenciones, el salario de Navidad hasta la duodécima parte, las indemnizaciones de preaviso, cesantía, los subsidios de enfermedad común, subsidio por accidente laboral, etcétera, ¿verdad? Porque hay otros componentes que están exentos. Ya vamos a ver eso con detalle en las clases. Vamos a colocar aquí un salario de 160 mil pesos mensuales. 160. Como les dije en videos anteriores, lo primero que debemos hacer es calcular la seguridad social. Seguridad social está exenta de impuestos sobre la renta. Con este salario debemos de tomar en cuenta los topes salariales. Y aquí les presento los topes salariales que están vigentes a partir... A partir de ahora, ¿verdad que sí? Después del reajuste salarial, agosto del 2021 y en enero del 2022, que va a entrar la otra parte de la resolución del aumento del salario mínimo. Entonces, nos vamos primero con agosto. Ya en el 2022 vamos a hacer el respectivo video correspondiente. Entonces, vámonos con estos topes salariales. Tenemos que para el seguro familiar de salud tenemos un tope de 156 mil pesos. Y para el seguro de vejez y discapacidad tenemos un tope de 312 mil pesos. En esta ocasión, este salario solamente aplica para el tope de seguro familiar de salud. ¿Qué significa esto? Que la seguridad social solamente se le va a calcular a ese trabajador que gana 160 mil en base a 156 mil. Quiere decir que lo voy a hacer. Voy a calcular 156 mil por 3.04 para salud. Y voy a calcular 156 mil... 160 mil, perdón, para pensión. ¿Por qué 160 para pensión? Porque este monto no llega a 312, que es lo que me dice que es el tope. Entonces, yo voy a calcular y voy a decir igual. 160 mil por 2.27. Y esto es pensión. Eso es lo que significa el tope salarial. En esta ocasión solamente aplica el tope para salud. Entonces, voy a coger mi tope que me dice la TTS, 156 mil por 3.04%. Pero para AFP, que es el seguro de pensiones, voy a tomar el salario normal. Y aquí tenemos, entonces, vamos a sumar lo correspondiente a seguridad social. Y vamos a buscar el salario neto, base imponible o salario imponible. Es el monto por el cual vamos a hacer los cálculos del impuesto sobre la renta de asalariado. Es el tema que estamos explicando. Entonces, esta persona tiene una base imponible de 150 mil 665. Nos vamos, cuando llegamos a este punto en la base imponible, nos vamos a la escala. Y revisamos. Y revisamos dónde cae. Obviamente, es la última escala, la del 25% y excedente de 72.260. Voy a colocar aquí el 72.260.25 y voy a buscar el excedente. Recordarles que el excedente es una resta, los 150 mil 665, que es la base imponible, monto imponible o salario imponible, menos el monto que está en la escala. Y me va a dar 78 mil 405. Y sobre este monto es que yo voy a calcular el impuesto sobre la renta, según dice la escala. 78 mil 405.35 por 25%. Y tengo un impuesto de 19 mil 601.34. Pero la escala me dice, además, que tengo que pagar un monto fijo de 6 mil 648. Lo voy a poner aquí, 6 mil 648. Y para determinar el impuesto sobre la renta total que va a pagar un empleado con un salario de 160 mil pesos mensual, voy a sumar lo que me dio el 25% más el monto fijo. En esta ocasión, este empleado va a pagar un impuesto sobre la renta 26 mil 249 con 34 mensual. Si este empleado tiene nómina semanal, vamos a dividir este monto entre 4.33. Si es quincenal, lo vamos a dividir entre 2. Y así se calcula el impuesto sobre la renta con un salario que llega al tope del seguro familiar de salud, pero no llega al tope de pensión. Espero que puedan aclarar cualquier duda que tengan con relación a este cálculo. Muchísimas gracias y hasta una nueva presentación. Gracias. 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 Gracias.